Fuerte restricción a la captura de elefantes africanos para ponerlos en cautiverio. La decisión fue adoptada el martes por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, reunida en Ginebra. El texto aprobado había suscitado una fuerte oposición de algunos países, como Zimbabue y Botsuana. Pero tras una intensa campaña de presión de parte de celebridades y cambios en el proyecto original, la Convención logró los votos necesarios. Las enmiendas prevén que los elefantes salvajes capturados podrán ser transferidos a zonas protegidas o hacia programas de conservación. Y prevé excepciones en circunstancias excepcionales. En general, estamos satisfechos. Esto es definitivamente un triunfo. Los controles para tratar de mantener a los elefantes en África donde pertenecen se mantienen. Nos decepciona que hubiera un compromiso que podría dejar algunas lagunas y tenemos que estar atentos a eso. La CITES, creada hace más de 40 años, fija las reglas del comercio internacional de más de 35.000 especies de fauna y flora salvaje. Y dispone de un mecanismo para sancionar a los países que incumplan esas normas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!